Cristina Gianpaoli, bienvenida a Galicia y gracias por recibir a C.D.R.A.S. en tu casa, porque estamos en tu casa, en las asistencias de Yacar, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias a vosotros, la verdad que estoy encantada de estar aquí. Últimamente creo que he venido más a Galicia que a mi casa en Barcelona, así que ya soy de aquí. Eso te iba a decir, porque tú eres indio, ítalo, isleña, no sé cómo decirlo, pero creo que le estás cogiendo el gustillo a esto del marisco, de las termas, del galego y hasta del rally mix, ¿no? Muchísimo, sí, mira, bueno, nací en la India, soy italiana, viví en Canarias y ahora eso, ya soy media gallega, porque te digo, los últimos dos meses creo que he venido diez veces, así que increíble. Ya el avión me viene gratis, ¿sabes? Sí, ¿no? Ah, ¿cómo estás otra vez? Te haces descuento ya tú por aquí. Sí, ya me conocen. Oye, decía yo que estamos aquí en tu casa, porque es cierto, ¿no? Desde hace, bueno, un tiempecito ya, Yacar, siempre lo pones como tu familia. Sí, totalmente, la verdad que, bueno, es un equipo familia y ellos son increíbles, gente súper genial, de esa gente que ya poca hay por aquí, por este mundillo, pero nada, y aparte, claro, correr con él y con todos sus vehículos tiene de todo, como puedes ver en los Carcross y esta vez salimos con el R5, así que vamos cambiando un poco. Por eso te iba a preguntar, porque tú eres una mujer muy polifacética, una piloto muy polifacética y yo creo que Yacar también te ha dado esa heterogeneidad, por ejemplo, con los Carcross que tú no habías probado, creo, y que es súper divertido, cuéntame, encantada estás, ¿no? Sí, corrimos Carballo, bueno, ya hace dos años, luego corrimos este año y de hecho vino un compañero mío que vive en Dubái, o sea, cada vez traemos de todo, un americano, la última vez, así que intentamos enseñarle un poco a los demás también de qué va esto, porque aparte es súper divertido, es muy buen entreno, ¿sabes? Y claro, yo lo que estoy haciendo ahora entre el Campeonato del Mundo y demás, casi no tenemos tiempo para entrenar realmente, así que venir aquí con ellos y pasar, pues aunque sea un fin de semana, ir al circuito, comer marisco y tal, pues genial. ¿Y cómo te tratan estos gallegos? ¿Bien? Sí, sí, te juro, me siento súper en casa y de hecho cada vez que vuelvo siempre tengo un montón de mensajes y yo, sí, sí, claro, vengan, no sé qué, es súper guay. Bueno, hace unas semanitas hablábamos con tu jefe en una entrevista y nos contó un poco vuestros comienzos, ¿no? Cómo se había iniciado esta relación y decía que lo conquistaste sobre todo por la simpatía. No sé, no sé qué habla, no, pero te digo, es que no sé, yo desde que conocí, bueno, a Perfecto de María y a todo el equipo es como, no sé, entré y pues te acogen de esta manera que es como, es imposible no quererle, ¿sabes? Y bueno, yo estoy saltando todo el día por ahí, así que me ven un poco como la hija pesada, ¿no? Muy bien, ya llegó, ya llegó. Así que, pero bueno. Bien, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hablamos de tus comienzos? Porque a diferencia de mucha gente que empieza en este mundo, de muchas mujeres que empiezan en este mundo, sobre todo siempre tienen un referente, ¿no? En sus familias o alguien que le inculca esto. En tu caso, cero, ¿no? Y creo que tu familia al principio hasta no le hizo mucha gracia. Sí, bueno, digamos que era en una situación un poco, en un momento donde mis padres se estaban separando y yo pues conocí, bueno, por primera vez viste Corolla pasar por mi casa, me enamoré totalmente y fue como, no sé lo que es, pero quiero saber más. Y cuando me monté en el coche, pues fue como, bueno, ya está, esto es lo que quiero para mi vida. Entonces dije, bueno, en mi familia no hay dinero y no hay tampoco esta pasión y digo, ¿cómo puedo empezar? Y claro, todo el mundo se reía, decía, pero tú tienes mucha pasta. Y digo, no. Y dice, ¿y entonces qué quieres hacer en el mundo de las carreras? Y digo, bueno, pero ustedes corren y no tienen mucha pasta. Y yo, ya, pero nosotros somos mecánicos. Entonces ahí fue como, mmm, voy a tener que ser mecánica. Entonces, bueno, compré un chasis de un Golf, de un MK2 y dije, bueno, voy a empezar a trabajar en ello. Y poco a poco pues fui preparándolo, tardé dos años, ¿eh? Y en todo esto, claro, nunca estaba en casa. Entre por la mañana que trabajaba en una heladería, por la noche en un bar, por la tarde estaba en el coche, mi madre nunca me veía. Entonces, claro, un día pues llego a casa y estaba ella como miedo en llanto, ¿no? Pero, 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 ¿dónde estás todo el día? Súper trabada. A lo mejor se pensaba que estaba en drogas o algo, o sea. Y yo, claro, y no le voy a decir a ella, pobrecita, en una situación de separación, o así, ¿no? Y entonces fue como, estoy jugando al beach volley. Y ella como, ¿estás en un equipo? Estaba súper contenta. Y era como, bueno, ya no le voy a decir que va a ser piloto de rally, ¿sabes? Se lo voy a dejar ahí un rato. Solo que el rato fue un mes, dos meses, tres meses y ya decidió ir a buscarme a beach volley. Y tú estabas de forma clandestina, por así decirlo, en el taller de un amigo aprendiendo y me imagino que ganando algo de dinerillo para poder hacer... Por la mañana con el bar y por la noche, bueno, con el bar y la heladería, más o menos, a ver, el chasis me costó 250 euros, ¿sabes? Fue todo muy hecho en casa. Pero, pero sí, o sea, el chico este me dejó un trozo de jardín y me ha dicho, aquí puedes meter tu coche y puedes trabajar. Y yo, ah, vale, guay. Pero claro, todo esto era, bueno, tres meses de beach volley y ya era profesional para mi madre, ¿sabes? Cuando me fui a buscar y el entrenador le dice, ¿Cristin, quién? Y así, sí, juega aquí mucho tiempo, o sea, con la Centro Italiana. Y el tío como, no, nunca la hemos visto. ¿Y cuando se enteró de verdad de lo que hacías? Casi le da algo, pero, pero bueno, era como un momento de, bueno, seguro que es transición, está en un momento de estrés de su vida, no sé, ¿sabes? Se pensaba ella y no creía que realmente esto iba a ser mi vida y ya, bueno, ya lo fue bien. Bueno, tu vida y después enfocaste también tu vida laboral, no solo en el mundo motor esport, sino también eres ingeniera mecánica, yo no sé si esto mucha gente lo sabe, y te encantaba, ¿sabes? Sí, sí, me gustaba mucho, la verdad. Y bueno, también es verdad que sí lo hacía porque sabía que mi objetivo era correr y para correr tenía que tener, pues, saber de qué iba, entonces, pues, lo más podía aprender mejor era. Pero claro, siempre con el fin de correr, correr, correr. Y tus primeros coches, hechos por tus manitas, ¿no? Los primeros dos, sí. Y luego ya poco a poco, pues, cuando ganamos el campeonato, un equipo de Barcelona nos llamó para correr una carrera. De hecho, un equipo de Mavisa, que corre con Jacar también muchas veces, y nada, y me dieron la oportunidad de probar un coche, un R2, y bueno, una experiencia increíble. Y ya después de eso, yo abrí un taller mecánico en Canarias. Y ya, pues, cuando me llamaron para hacer un proyecto aquí, fue en plan, hice una maleta así, y dije, bueno, me voy. Vendí el taller, vendí mi coche de calle y me vine a Barcelona con la maletita. Oye, has probado muchos coches, has hecho tú también muchos coches. Yo supongo que la pregunta es obvia, en plan, ¿qué coches son los más especiales para ti? Me imagino que aquellos... Sí, bueno, el Golf, obviamente, el Corolla, sin duda, porque obviamente cuando creé el Golf era porque quería luego preparar un Corolla, y logré hacer eso también, así que, y luego, bueno, Subaru, porque siempre me ha encantado, es mi vida, tengo todas las maquetas posibles e imaginables, he preparado también otro, y bueno, ahora mismo, pues, el R2 con el que corrí el Mundial por primera vez, los coches con el que corrí en Estados Unidos, ahora perfecto que me deja su BB, su R5, que para mí es enorme, tengo los nervios aquí ya. Pero bueno, todos tienen un poquito de especial. Todos tienen algo, siempre, siempre. Bueno, tú eres especialista en tierra, pero bueno, como buen piloto de carreras hay que estar un poco, ¿no?, en asfalto y en tierra. Aquí en España, no sé si lo sabes, se ha generado un poco de polémica por el tema del supercampeonato, que ahora han decidido aunar un poco la... ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿ves que realmente es por donde tienen que ir las cosas? Yo creo que sí, yo, bueno, estoy totalmente, como decías antes, intentar probar todos los coches posibles, intentar entrenar todo lo posible, y sobre todo eso, si hay asfalto, hay tierra, pues, ser polivalente y ser un buen piloto significa saber de todo. Yo tengo muy poca experiencia en asfalto y por eso me encantaría poder hacerlo bien y aprender lo más posible este fin de semana. Bueno, mediáticamente, tú eres una piloto muy visible, muy mediática, también. Has trabajado muchísimo, esa faceta, ¿no?, has participado en el regional canario, en nacionales, en bajas, en Estados Unidos, en estrené, en un montón de cosas. ¿Cuál ha sido lo mejor para ti de todas estas cosas? ¿Qué recuerdas con más cariño? Bueno, yo creo que el step cuando me fui a Estados Unidos fue muy grande para mí, fue de repente me voy a Los Ángeles sola, me perdí en el medio de la nada, y creo que eso me ha dado mucho cambio, porque también las carreras allá son totalmente distintas de aquí, no hay reglamentos casi, van a matarse todos, entonces, es un poco, esa experiencia me, como me hizo crecer, ¿no?, y me hizo entender, pues, que me gusta mucho y ya, pues, sabía que iba a volver a Europa, pero que iba a ser difícil, pero bueno, poco a poco estamos haciendo de todo. De todas maneras, cada época tiene algo súper especial que me acuerdo, así que... Y modalidades, porque también has hecho de todo, cross country, autocross, ahora rally mix, que lo has probado... Es que me apunta un bombardeo. Ya veo, ¿ya? Por eso. No, es que es eso, lo que te decías antes, intentaba entrenar para lo que, o sea, mi fin al final es hacerlo bien en la extreme, que es el campeonato más importante que hay ahora mismo, y el campeonato de España con mi equipo de Abatelle, entonces, claro, ¿cómo entreno eso de la forma mejor posible? Pues, bueno, apuntándome un poco a cosas distinta, que me hagan, pues, cambiar de visión, ¿sabes? Y... A ver. Tirando por el tema de la visibilidad mediática, que hablábamos antes, ya sabes que, bueno, este mundo sigue siendo un mundo de hombres, hay gente que sigue siendo muy rancia, y hay mucha gente, bueno, que la achaca a las mujeres, que igual están donde están por su físico. ¿Tú qué tienes que decirle a esa gente? Mira, yo, la verdad que siempre me preguntan, bueno, tú, ¿cómo te sientes en este mundo de hombres y tal? Pero yo, a mí me han ayudado mucho, y siempre, si demuestras por qué estás aquí, que todo el mundo sabe muy bien que estoy adicta a la gasolina y la electricidad ahora mismo, así que creo que al final es tu personalidad, ¿sabes? Siempre habrá la persona que está en contra, o que tiene sus pensamientos sobre lo que haces, pero yo creo que lo he dejado muy claro, llevo ya más de 10 años en esto, estoy súper encantada con lo que hago, y hay muchos momentos en los que, sabes, estás hasta aquí, y dices, ya no puedo más, y cómo voy a seguir en esto, y al final siempre, si de verdad es lo que te gusta, siempre vas a seguir, siempre vas a, bueno, es hora de traccionar, ¿no? Así que... Pero las redes sociales son muy duras, Cristín. Sí, sí, pero también me han ayudado mucho, porque al principio cuando estaba preparando el golf, o sea, tú imagínate, ¿quién me hubiese sabido que una chica en el medio de Fuerteventura estaba preparando un coche de carrera y ganó el Campeonato Canario? Nadie. Y claro, y gracias a las redes sociales, pues el equipo de aquí de Barcelona lo vio, me escribieron, ¿sabes? Entonces creo que sí son malas en algunos aspectos, porque te hacen pensar y, no sé, a lo mejor alguien pone un comentario malo y estás mal todo el día, pero por otro lado te pueden ayudar mucho, entonces es un poco saber balancear, ¿no? Todo. ¿Y cómo ves el papel de la mujer actualmente en el motor? ¿Crees que todavía queda mucho por hacer? No, yo creo que está creciendo muchísimo, además, como en el extreme, o sea, hay nueve chicas, y muy rápidas, y ya lo hemos visto, y casi rápidas igual que los chicos, así que al final, realmente creo que es la oportunidad y la experiencia, ¿no? Nosotros, pues yo casi nunca estoy montada en un coche y por eso intento hacer de todo, ¿no? Y creo que es eso, al final, mira, Loeb es una máquina, nueve veces campeón del mundo, pero también es un chico que está todos los fines de semana en un coche de carrera y cochazos, pues eso ayuda un montón. Y el estrené que ha puesto como obligatorio, ¿no?, a los equipos, que haya una mujer, y vaya mujeres que hay, ¿no?, porque tenemos a Cristina Gutiérrez, a la Aya Sedan. Claro, sí, 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 no, no, gente increíble, aparte con súper personalidad, así que la verdad que para mí es una oportunidad estar ahí y súper honorable, ¿sabes?, como... ¿Y qué tal con el resto de féminas? ¿Os ayudáis entre vosotros? Sí, sí, es como, o sea, somos tan pocos que es como una pequeña, como un poco como Jakarta, una pequeña familia, además nos deja, todos los pilotos siempre están en el barco cuando vamos a los sitios, entonces tú imagínate, estamos en el medio de Groenlandia, en el medio de Senegal, Dakar, claro, todos los pilotos en el mismo barco, dormimos, además nos ponen en la misma habitación, yo dormía con Laia y con Molly, entonces al final es como muy, ¿sabes?, es imposible llevarse mal, no sé, obviamente hay quien te cae mejor y quien te cae el peor, pero... Ya, pero siempre, ¿no?, porque siempre se nos achaca un poco a las mujeres que igual somos las más machistas, ¿no?, entre nosotras. Bueno, también creo que es normal porque somos tan pocas que intentamos un poco hacernos lugar, porque siempre hay mucha mira, porque hay cinco y entonces todo el mundo está mirando a esas cinco, a ver cómo lo hace, a ver qué hace mal, a ver qué no sé qué, entonces siempre tienes mucha presión, pero al final es lo que decía, o sea, si tú eres como eres y te portas así, lo demuestras, la gente suele entender tu carácter. Yo no sé lo que pasa en otros países o como tú lo percibes, pero por ejemplo, aquí en España o en Galicia sí que es cierto que a veces mucha gente, género masculino principalmente, como que ven con recelo que hagan copas femeninas, como que parece que nos están regalando algo, ¿tú crees que son necesarias para que otras mujeres pues te vean a ti y digan, pues si Cristín lo puede hacer, yo también? A ver, no quiero meter problemas, pero yo siempre he estado en contra, o sea, creo que al final todos tenemos dos pies y hay tres pedales y el volante, así que todos deberíamos de correr lo mismo y de hecho creo que en el campeonato de España lo quitaron, el trofeo femenino, hicieron bien y no sé, no veo la necesidad, ¿sabes? Y de hecho en Carvallo yo cuando corrimos la última vez me preguntaron si quería el trofeo femenino y le dije que por favor no, que si ganaba quería ganar a los chicos, o sea, no tiene sentido, ¿no? Claro que sí. Pero aquí en Galicia se da un caso que por ejemplo tenemos en rallies de asfalto, tenemos una copa femenina, pero que está dentro de otra copa, es decir, está dentro de la copa genérica donde compiten todos iguales y aparte, ¿en ese caso? No lo sé, creo que es muy personal, o sea, creo que si quieres tener los dos trofeos me parece bien, pero yo en el campeonato de España no los recojo normalmente, cuando ganamos el último día que, bueno, que íbamos segundo del campeonato de España recogí el segundo overall, el otro dije, mira, prefiero que no porque no creo que tenga sentido, ¿sabes? Creo que al final si quieren dar un premio para las chicas como para, gracias por venir porque somos pocas y tal, lo entiendo, pero tener que hacer un trofeo ya me parece como que no hace falta. Vale, y ya para terminar, me gustaría hablar de, bueno, ya nos has contado algo de lo que estás haciendo, pero un poco, ¿qué tienes pensado a corto, mediano plazo? ¿Qué tiene preparado por ahí Cristin Giampaoli? Uf, es que tenemos muchos proyectos, yo en mi cabeza estoy todo el día moviendo, no paramos nunca, pero bueno, ahora mismo obviamente el objetivo final es Dakar, pero es un objetivo un poco, o sea, antes era como quiero ir, quiero ir, quiero ir, ahora es más quiero ir y hacerlo bien, entonces me gustaría prepararlo pues obviamente bien con un sponsor que quiera ir, que, ¿sabes? como un buen proyecto, entonces ahora mismo estoy centrada en el campeonato de España, que vamos primero, así que me gustaría acabarlo bien, y luego el extreme que para mí es súper importante porque como te dije antes, es una oportunidad de estar ahí y quiero demostrar que, o sea, que han hecho la elección correcta en mi equipo, así que creo que poco a poco estamos mejorando, pero nada, te digo, estamos muy abiertos a proyectos, nos encanta como puedes ver, hacer de todo y así que es un poco, a mí correr es lo que me gusta, así que intento tener miles de proyectos abiertos y lo que salga, pues salgo. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sueño dirías tú? Dios mío, yo no me puedo morir sin hacer esto. Creo que el Dakar, seguramente, y quiero ganar la baja mil en un trophy track, eso ya es como algo que tengo ahí, porque de México me he enamorado totalmente, así que... ¿Y qué plazo te das para eso? Porque yo sé de sobra que lo vas a hacer. Yo creo que unos cinco o seis años, volvemos a hablar. Venga, en cinco o seis años nos volvemos a hablar. Bueno, Cristín, pues un placer haber charlado contigo, un placer, bueno, que apoyes también a marcas y a preparadores gallegos, que estés por aquí y que les des mucha caña a todos estos. Gracias a ellos por tenerme, que es mucho trabajo tenerme por aquí. Y eso, y que les des mucha caña también, ¿vale? De hecho, nos vemos en el tramo. Gracias.